¿Contra el Atlético de Madrid? ¡Ah, no! ¡Madreee! Contra el CNT de San Petersburgo es esto, ¿no? ¡Oh! Primera temporada de Cristiano con el 9. Eso es el pick de Marsella, ¿no? Mira, sin publicidad. El Madrid con el 9. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Cristia, Ronaldo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y aquí la aplauden. Aquí la aplauden. Le aplauden. No me lo puedo llegar a querer. ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡Absolutamente sensacional! Todos goles de tiro libre y de pedo. Los de Messi son todas al ángulo, boludo. ¡Buf! Mira, ¿todo el tiro libre? Toma esta. Oh, la de Loporto es mi tica. Oh, la de Loporto es una barbaridad. ¿Pero qué hace el arquero? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto?